Bienvenidos a la unidad 3, comunicación efectiva y asertiva en equipos. Imagina que eres parte de un equipo en una empresa de tecnología que está trabajando en un proyecto innovador. El proyecto implica múltiples departamentos y profesionales en diferentes habilidades. En este contexto, la comunicación se convierte en el cimiento de todo el proceso. Es que en el dinámico mundo de las empresas y las organizaciones actualmente, la comunicación clara y transparente se erige como un pilar fundamental para el éxito de cualquier equipo. La efectividad en la comunicación no solo garantiza la alineación de los objetivos, asegurando que todos estén en la misma página, sino que también va a fomentar la confianza necesaria para que las ideas fluyan y la colaboración entre los miembros del equipo prospere. En esta oportunidad, en este eje, vamos a explorar la importancia de la comunicación clara y transparente en el entorno empresarial. Vamos a respaldarnos en las perspectivas de destacados expertos en el campo de la gestión y la comunicación. Y así vamos a ir descubriendo cómo esta comunicación sólida actúa como un motor para el éxito en un mundo empresarial en constante evolución. Pero, ¿cuáles serán las claves para una comunicación clara y potente en el liderazgo? Warren Benes, que es un destacado líder y autor en el ámbito del liderazgo, enfatiza la importancia de la comunicación efectiva como un pilar esencial en la construcción de relaciones laborales sólidas. Él tiene una visión que está arraigada y la pueden encontrar en su obra On Becoming a Leader. Y allí afirma que la comunicación es uno de los ingredientes fundamentales para liderar con éxito. Su enfoque subraya cómo la comunicación abierta y honesta permite a los líderes establecer conexiones más sólidas con sus equipos creando un entorno propicio para el flujo libre de ideas. Es importante reconocer que la falta de comunicación o una comunicación confusa puede dar lugar a malentendidos y desconfianzas mirando la eficacia o minando, perdón, la eficacia del equipo. Ahora, en esta línea también tenemos a otra persona, otra autora, como es Estrella Montolio, que ya es una reconocida autora acerca en temas de comunicación y estrategia en empresas y también enfatiza la esencialidad de la comunicación clara y transparente para prevenir confusiones y malinterpretaciones. Sostiene que la comunicación es un puente que conecta los propósitos y las acciones dentro de una organización, subrayando cómo una comunicación eficiente va a garantizar de que todos los miembros están alineados con los objetivos y las estrategias de la empresa. Es así que, por ejemplo, en una empresa, cuando el líder de la empresa, el dueño de la empresa, pongamos, sabe transmitir claramente cuál es la misión, la visión que tiene de su empresa, cuáles son los objetivos a los que quiere llegar, cuál es la estrategia, cómo va a llegar a esos objetivos, a sus subalternos, es decir, a sus gerentes, por ejemplo, y sus gerentes, a sus jefes y sus jefes, a los trabajadores. Entonces, esta comunicación clara y transparente va a permitir que la empresa rápidamente, ágilmente consiga los objetivos que se propone. Además, la transparencia en la comunicación contribuye a cultivar un ambiente de confianza donde todos los empleados se van a sentir informados y valorados. Esta perspectiva que proponen estos autores, en realidad es un fundamento vital para construir relaciones sólidas y colaborativas en un entorno laboral en constante cambio. Y bueno, entonces, diríamos que estamos hoy en un momento ideal donde podemos más que nunca garantizar que esta comunicación transparente se dé en las organizaciones. Pues estamos en esta era de la inteligencia artificial, de la conectividad digital, donde el papel de la tecnología en la comunicación empresarial no puede pasar por alto. La evolución constante de las herramientas digitales, sobre todo en estos últimos años, ha transformado la forma en que nos comunicamos y ha abierto nuevas puertas hacia la transparencia y la colaboración. Al respecto, un autor, Mario Tascón, experto en comunicación digital en su obra La redacción periodística en internet, explora cómo las herramientas digitales pueden facilitar la difusión de información en tiempo real y brindar acceso a datos relevantes. Y es que hoy en día podemos trabajar colaborativamente en tiempo real, como de hecho ustedes lo hacen seguro, inclusive alumnos o los que están tomando este curso, para ponerse de acuerdo con sus grupos de trabajo, para realizar trabajos, presentaciones, o si es que están ustedes en sus empresas, pues lo deben estar haciendo también constantemente con un Excel colaborativo, con de repente un mural, con cualquier plantilla de Google o cualquier plantilla de Teams, de Microsoft, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Permite que los datos que manejamos no se distorsionen o se pierdan en el camino. Porque cuando nosotros hacemos esta comunicación de uno a uno, ya sea oralmente, donde sí se van a dar muchos malos entendidos, o inclusive a través de correos o de repente memos, ¿no? Entonces, yo redacto un memo para tal y este tal va a redactar tomando parte de esa información de este memo para los otros. Entonces, en ese pasar la información puede que hayan datos que se malinterpreten o datos que se pierdan. Sin embargo, cuando nosotros mandamos un mismo mensaje y en tiempo real todos están viendo los mismos datos, las mismas instrucciones, la misma consigna, entonces no hay lugar a equivocaciones. Es así, entonces, que la tecnología puede ser, pues, un aliado poderoso para la comunicación transparente porque va a permitir que todos los equipos puedan acceder a la información que necesitan y tomen decisiones informadas y así colaborar de manera más efectiva. Esta transparencia en la comunicación también va a crear un ambiente de confianza y cohesión en el equipo, cuando los líderes comparten a los miembros información de manera transparente, también se fomenta la apertura y el sentido de valoración de las personas que trabajan en la empresa y los individuos se sienten empoderados al saber que sus opiniones y contribuciones son tomadas en cuenta, ¿no? Y, de hecho, como lo vemos en esta nueva diapositiva, un ambiente inclusivo de la comunicación va a ayudar a esto que les decía, que las personas se sientan valoradas porque sienten que sus opiniones son tomadas en cuenta. De hecho, ya Mari Parquet-Follett, que es una visionaria en el campo de la administración, ella abogaba por la importancia de la comunicación en la creación de relaciones de trabajo saludables. Decía que la verdadera comunicación es un intercambio que enriquece a todas las partes involucradas. Tiene una obra que se llama Dynamic Administration, se la recomiendo, donde ella resalta cómo esta comunicación abierta y receptiva permite que todas las voces sean escuchadas y así se promueve la diversidad de ideas y se enriquece la toma de esas decisiones. Por ejemplo, consideremos un equipo multidisciplinario de una empresa tecnológica o en un colegio. En un colegio, vámonos a un centro educativo, ¿ya? Y entonces, si nosotros queremos fomentar la inclusión y aprovechar el conocimiento de los diversos miembros del equipo, de la organización, para tomar decisiones, entonces vamos a hacer que tanto los líderes como sus colaboradores desde el más alto puesto hasta el puesto más pequeñito de la empresa tienen que ser escuchados, ¿no? Es decir, yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo ve el horario de atención al público? Se lo puedo preguntar y puedo considerar lo que me dice la persona, el portero que abre la puerta a todas las personas que ingresan, la recepcionista, de repente el jefe de personal, ¿no? Y así escuchando absolutamente a todos, inclusive si estamos hablando de un colegio, de un centro educativo, pues a los clientes. Voy a enriquecer la toma de decisiones, de repente cambiar el horario de atención o modificar alguna cosa, pero con esta construcción colectiva y sabiendo o tomando el punto de vista de cada uno. En otro ejemplo, ¿no? En una empresa de construcción, un equipo plantea un desafío técnico y si es que nosotros tenemos esta comunicación abierta, de repente el ingeniero desde su experiencia y sus conocimientos específicos puede manifestar algo hacia este problema técnico, este desafío técnico, pero por ahí el diseñador puede ofrecer también ideas frescas de cómo se puede abordar este desafío desde una perspectiva visual. Y de repente en esta empresa de construcción, el maestro de obra puede objetar algunas de las cosas que están diciendo o aportar de repente a lo que se está escuchando en estas reuniones de trabajo desde la práctica, porque él puede decir, pues en la realidad todo lo que ustedes están diciendo, a mí me parece que debería mejorarse de esta forma porque yo tengo tales problemas cuando estoy ejecutando la obra. Y es así cuando se escucha de manera inclusiva a todas las diferentes voces, a todas las especialidades, se pueden combinar todas estas ideas y encontrar soluciones más efectivas. Ahora, si vemos la gestión del conflicto y cómo lo podemos abordar desde la comunicación, vamos a imaginarnos un equipo de desarrollo de software que está trabajando en un proyecto crucial en un plazo ajustado. En medio de la tarea van a surgir diferencias de opinión sobre la mejor manera de abordar un desafío técnico, por ejemplo. Entonces, en lugar de evitar el conflicto, el líder del equipo puede promover la comunicación clara y transparente y organizar una reunión en la que cada miembro puede expresar sus puntos de vista de manera abierta y respetuosa. Y así se fomenta la escucha activa y se busca entender las perspectivas de los demás. Ahora, a medida que cada miembro del equipo comparte sus ideas y preocupaciones, se va a generar un diálogo constructivo. La comunicación abierta siempre permite identificar las diferencias subyacentes y encontrar estos puntos de acuerdo. A través de esta interacción franca, los equipos siempre van a descubrir que combinando algunas de las ideas pueden superar el obstáculo que se presente de manera innovadora. En este ejemplo, vemos cómo la comunicación clara y transparente, la discusión abierta de los puntos de vista en medio de un conflicto, no solo va a evitar malentendidos, sino que también va a transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Así lo menciona, por decir, Daniel Coleman, que señala que la comunicación efectiva es esencial para abordar los conflictos de manera constructiva. La comunicación efectiva y respetuosa permite que los equipos puedan resolver diferencias y avanzar juntos hacia una solución colaborativa que en última instancia siempre beneficia el proyecto. De esta forma, es importante rescatar que cuando hay diferencias en los equipos, lo más importante para evitar los malentendidos es que el jefe, no solo el ejemplo, cualquier empresa, haga un alto y permita que todos los miembros escuchen, porque a veces estas pequeñas confusiones, que pueden empezar por muy pequeñitas, por ejemplo, seguro que ya no me miró y debe estar enojado, entonces yo también me enojo, o no me está queriendo compartir esta información porque ya es una información que me sirve a mí, y hay un egoísmo. Y entonces, y de repente no es eso, de repente solamente es una distracción, alguien que no se dio cuenta, y si es que damos esa opción para que todos escuchen, las diferencias o los malentendidos van a desaparecer. Bueno, y en conclusión, podemos decir pues que la comunicación clara y transparente es un factor crucial en la creación de equipos exitosos y en la consecución de objetivos organizacionales. Es así que los líderes y profesionales deben reconocer que la comunicación efectiva, más allá de la transmisión de información, va a implicar crear un ambiente de confianza, de inclusión, de colaboración, y por más que, como les he dicho, la tecnología pues nos va a servir muchísimo, 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 es importante que se sienta que realmente hay una intención de comunicar, que hay confianza, que todos somos escuchados. Y les recomiendo los libros que se los voy poniendo en la bibliografía, como de Benis, Montolio, Tascón, Follett, Coleman, que nos van a enriquecer mucho en este punto. Y todos ellos resaltan como la comunicación clara y transparente es el cimiento sobre el cual se construye cualquier relación laboral sólida y es la mejor forma de lograr éxito en el entorno empresarial. Y me quedo con la afirmación de Follett que dice que la comunicación es la llave para desatar todo el potencial creativo de una organización. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.